Hola, nosotros somos el grupo 5 y hoy presentaremos sobre los efectos del TSH sobre el metabolismo basal. Siguiente. Los objetivos de nuestra presentación son introducir el experimento explicando las características principales del sistema endocrino, conocer cómo influye la hormona TSH en el metabolismo y aplicar los conocimientos sobre las hormonas metabólicas con inyecciones de TSH. Siguiente. El sistema endocrino. El sistema endocrino, o también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y de tejidos del organismo. Estos segregan un tipo de sustancia llamado hormonas, y aquí en la imagen adjunta podemos ver algunas de las partes que comprenden el sistema endocrino. Siguiente. El hipotálamo se encuentra en la parte central inferior del cerebro y une el sistema endocrino con el sistema nervioso. Este se encarga de controlar parámetros como la temperatura corporal, hambre, estado de ánimo, frecuencia cardíaca, entre otras. Es una glándula endocrina primaria que segrega varias hormonas que afecta a la hipófisi. Entre estas se encuentra la hormona liberadora de TRH que estimula la producción de TSH en la hipófisi. Siguiente. La hipófisi se encuentra en la base del cráneo. Esta se encarga de segregar la hormona estimulante de tiroides, la TSH. Es importante decir que en este experimento tenemos una rata con hipofisectomía, que es la extirpación quirúrgica de la hipófisi. Siguiente. La glándula tiroidea se encuentra en la parte baja y anterior del cuello. Es la encargada de fabricar las hormonas tiroides tiroxina y T3. Estas hormonas son las más importantes en el mantenimiento del metabolismo y controlan la velocidad con que las células queman el combustible que produce los alimentos para generar energía. Siguiente. La TSH, también conocida como hormona estimulante de tiroides o tirotropina, es una glicoproteína de dos subunidades. La subunidad alfa es similar a la de otras hormonas que controlan otras hormonas. Y la subunidad beta es específica para el receptor de la TSH. La TSH regula la producción de tiroxina, que es segregada por la adenohipófisi. La TSH es transportada por la sangre hasta la glándula tiroides, su tejido diana. Siguiente. La vía de acción de la TSH. La TSH será receptada por una proteína receptora acoplada a proteína G en las células foliculares de la tiroides. Esta activa la subunidad alfa de la proteína G. Luego ocurre la activación de la enzima adeniliciclasa, transformando el ATP en AMP cíclico. El aumento del AMP cíclico tiene varios efectos. Está la activación del sodio yodo sin porte, que aumenta la concentración de yodo en las células, lo que provoca el aumento de la iodinación de las tiroglobulinas en el citoplasma y su posterior reconfiguración molecular. Aumenta la endocitosis y su posterior proteólicis de las tiroglobulinas yodinadas. Y finalmente aumenta la liberación de T3 y T4 al torrente sanguíneo. También promueve la proliferación de las células foliculares. Esto se conoce como hiperplasia. Siguiente. Bueno, y para este práctico vamos a utilizar el programa FisioX y seguiremos los siguientes pasos. Primero, arrastramos la rata del experimento sobre la balanza y procuramos que la llave de tubo está abierta para permitir la entrada de aire, así como la cámara y el manómetro que estén conectados. Pesamos la rata y anotamos su valor. Luego pulsamos el más donde dice timer y lo subimos hasta que sea 1.0. Cerramos la llave de tubo e iniciamos. Vamos a ver cómo el nivel de agua en el tubo en forma de U va cambiando. Luego del minuto, pulsamos en el conector en forma de T para que diga manómetro y jeringuilla conectados. Abrimos la llave de tubo e inyectamos un ML de O2 que está debajo de la jeringuilla y continuamos agregando hasta que los niveles del tubo en forma U se igualen. Siguiente. Bueno, con los LM que utilizamos para igualar los niveles que pertenecen a los ML consumidos en un minuto, vamos a calcular el consumo de oxígeno por hora. Que es la primera ecuación que estamos viendo. Y luego con este resultado lo dividimos por el peso de la rata y logramos calcular el metabolismo basal. Siguiente. Bueno, en el experimento número uno, vamos a medir el metabolismo basal de una rata normal, la cual la inyectaremos con esta jeringuilla que se ve aquí, que es la segunda, que dice TSH. Siguiente. Para bregar, o sea, ¿cuál fue el resultado del experimento? No, no. El TSH causó que el ratón normal aumentara su metabolismo basal, en cambio el metabolismo basal de una rata normal fue menor. ¿Y por qué se da este efecto? Porque la TSH es la responsable de inducir a la glándula tiroides, produce la hormona tiroxina. Por ende, aumenta la concentración de TSH en la rata y también aumenta la concentración de la hormona tetrayodotironina. En el experimento dos, se medirá el metabolismo basal de una rata hipofisectomizada, es decir, una rata sin hipófisis y además está inyectada con TSH. Para esto se repitieran los dos espacios en este experimento. ¿Y cuál fue el resultado? Que la TSH en una rata hipofisectomizada causó que su metabolismo aumentara, en cambio el metabolismo de una rata hipofisectomizada sin el TSH fue menor. ¿Por qué se da este efecto? Porque la TSH es una hormona que causa que la glándula tiroides se empiece a producir la hormona tiroxina. Y en una rata hipofisectomizada no existe esta hormona TSH, ya que la hipofisectomizada fue extraída. Por lo tanto, aunque no se encuentra la hipofisectomizada, si se le aplica TSH a la rata, está compilada su función de inducir a la glándula tiroides, de producir la hormona tiroxina y con ello aumentar el metabolismo de la rata. Experimento número 3. En este experimento mediremos el metabolismo basal de una rata tiroidimizada, inyectada con tirotropina. Para ello, repetimos los pasos 1 al 12 de la actividad número 1, anotamos los datos de la sección TSH en la tabla y guardamos los datos. Siguiente. Para este experimento nos planteamos dos preguntas. ¿Cuál fue el efecto de la tirotropina sobre el metabolismo basal de una rata tiroidectomizada? En esta no hay efecto, ya que la rata sigue produciendo tiroxina. ¿Y por qué se observa este efecto? Porque aunque aumente la tirotropina, no hay efecto, ya que la rata no tiene glándula a la cual estimular. Siguiente. Como conclusión, comprendimos el sistema endocrino y sus funciones principales. Pudimos conocer el efecto que la tirotropina tiene sobre el organismo y cómo éste influye en el metabolismo. Y aplicamos los conocimientos previamente aprendidos sobre las hormonas metabólicas.